¡Largaron el premio único ídolo! Salen agrupados los competidores, asumen el comando a media cancha el 5 Lombardi. Estira un cuerpo de ventaja sobre el 4 de Kunumí en la tercera ubicación. Por dentro avanza el 3, Anziexon más abierto. Viene ganando terreno el 12, Master of Course en línea con el 13 Sicario. Descontados los primeros metros de la competencia. Van a ir en busca de la señal de marcatoria de los 800 metros. Ahí lucha en la punta. Pasa a comandar la carrera el 3, Anziexon. Pequeña ventaja sobre el 5 Lombardi que insiste. Entre ambos se viene desempeñando el 4 de Kunumí. Dejan el codo, hacen el ingreso al tiro derecho final. 600 metros para el disco. Por el lado interior de la pista el 3, Anziexon en la vanguardia. A mitad de cancha en pareja y pasa a comandar el 5 Lombardi. Entre ambos se desempeña el 4 de Kunumí. Descuentan ya los últimos 400 metros para el disco. Va a haber lucha en la vanguardia. Domina levemente el 5 Lombardi. Le estira ventaja al 4 de Kunumí que vuelve por el lado interior de la pista. Último 250 metros de carrera. Vuelve por dentro el 4 de Kunumí. Saca ventaja sobre el 5 Lombardi. Abierto lo hace el 12. Último 50 metros de carrera. A rigor de el látigo se va a imponer el 4. Pocos metros se impone el 4 de Kunumí. Dos cuerpos de ventaja sobre el 5 Lombardi. En la tercera ubicación el 12, Master of Horse. Y cruzaron el disco.